La Virreina. Quiero que la seduzca con su inteligencia. Quiero que se enamore de este convento. La fortuna de todas nosotras depende de su Juan Inés de la Cruz. Vamos. Por supuesto. Mi señora. Se está bien en el convento. Cuando está usted, Su Excelencia, nos agradaría tenerla siempre. No pudiera que de una vida. Oh, perdón. Caballero. Mi mano fresca. Y también con el llanado. Y yo, señora, la acepto. Porque vivo muy seguro de pagaros con lo mismo. Me alegro que la culpa es compartida. Pago también por las mías. Usted no tiene culpa ni penitencia que pagar. Peque de pensamiento. Mi restauración. Se enamoró, mi amor. No hay alguien escucho. Después, no en vapor, como digo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.